¡Suscríbete al canal! Ya que me han hablado también de él, pues decidí comprármelo Luego también la película de Paranormal Activity 3 Que es un poquito como el origen Y valía 7,50 Luego, bueno, voy a iros enseñando Me compré en prima de estos dos sujetadores Uno, como veis, es en gris con un bordado por aquí arriba Y otro es así blanco con florecitas y un bordado gris Y los dos valían 8 euros Ahí lo tenéis A ver, que os voy a enseñar más cosas A ver si los voy a sacar Bueno, en Iberrocher me compré este jabón de manos Que es de Flor de Loto Ahí lo podéis ver Trae 200 mililitros Y creo que rondaba los 3 euros con algo, creo Si no creo recordar mal Luego, a ver, que subo la bolsa y así os enseño las bolsas Fui guardando en bolsas También me compré en prima Dos de estas velas De las que os he enseñado más veces De Winter Berries Que cuesta 1 euro cada una En Iberrocher cogí por 16 euros Los dos creo que eran Salía 8 euros cada uno Tras cremas Voy a enseñaros una nada más Que es una hidratante Terciopelo para el rostro Con aloe vera bio 99% de ingredientes de origen natural 0% para venos y colorantes Trae 50 mililitros Si está Y eso, las dos por 16 euros Y me dieron el regalo Este pinta uñas De la marca de Iberrocher De la marca Vernis Trae 3 mililitros Y no trae nada especial Creo, no A ver, que tengo más cosas Y luego, por último Creo que sí, no me queda nada más Pues este plumífero Lo pongo, sería un poquito así Para que lo veáis No tiene nada de especial Salvo que tiene Este cinturón Que es para brochar en el medio Las mangas son así La verdad que no tiene nada especial Es de cremallera Y luego tiene arriba esta Capucha Que creo que se puede quitar No, no se puede quitar Pero bueno, da igual Con este pelo así en negro Este es de H&M Y costaba 59,99 Creo que lo podéis ver ahí arriba Y bueno, pues hasta aquí Los regalos que me compré Con el dinero que me dio mi abuela Que espero que os haya gustado Que esa me gusta Lo compartáis en todas Vuestras redes sociales Y como siempre Pues que os suscribáis a mi canal Y muchísimas gracias por todo